¿Las perdidas recibieron dinero para apoyar a Raquel? En los últimos días ha surgido un rumor en torno al reality de los famosos que ha generado gran controversia. Se especula que algunas amigas de Wendy Guevara, quienes también son conocidas como Las Perdidas, habían recibido un pago para apoyar a Raquel Vigorra. Otra de las concursantes, cabe aclarar que este rumor surgió antes de que la conductora fuera anunciada como la cuarta eliminada, poniendo en gran tensión su estancia en la casa. El nombre de Kimberly La Más Preciosa, Paola Suárez y Evelyn Hernández estuvieron en la mira este fin de semana, luego de que se especulara, habían recibido dinero para mostrar su apoyo y hacer que sus seguidores votaran por Raquel Vigorra, con el objetivo de que permaneciera en el programa. Dicho rumor tomó mayor relevancia cuando Kimberly La Más Preciosa, una de las amigas cercanas de Wendy Guevara, decidió salir a la luz y confirmar que efectivamente había recibido una compensación económica para apoyar a Raquel dentro de la casa. La primera en hablar de este tema fue Paola Suárez, quien aseguró que tanto Kimberly como Evelyn habían aceptado el trato para apoyar a Raquel y que ella no fuera la próxima eliminada. A pesar de los esfuerzos de la gente que propició este asunto, la realidad es que Raquel terminó siendo la cuarta eliminada e inevitablemente tuvo que dejar la casa. En su declaración, Paola aseguró que ella no se vendería tan fácil. Sin embargo, las que sí aceptaron colaborar fue Kimberly y Evelyn, ya que la persona que le pidió las historias para apoyar a La Vigorra lo mencionó con la finalidad de convencerla. Al poco tiempo, Kimberly La Más Preciosa admitió que aceptó el acuerdo económico y brindó su apoyo a Raquel en el programa. De esto vivimos, hermanas, es como el giveaway. Nosotros cumplimos con hacerlo y nos pagan y todo, comentó la amiga de Wendy Guevara. Ante las constantes críticas de las fans de Wendy Guevara, Kimberly La Más Preciosa dijo que no tiene nada de malo en haber aceptado dicho trato. A pesar de que el apoyo estuviera dirigido para Raquel Vigorra, de eso vivimos, reiteró en el video. La influencer declaró que si lo hizo es porque se trata de un ingreso y un trabajo, que al final de cuentas es a lo que se dedican dentro del mundo de la farándula. A pesar de salir a aclarar los rumores, no ofreció detalles específicos sobre la cantidad de dinero recibida ni las condiciones del acuerdo. Esta revelación ha generado una gran cantidad de reacciones en las redes sociales y en el público del programa. Muchos espectadores expresaron su decepción y desconfianza hacia el programa, cuestionando la integridad de las votaciones y el desarrollo del reality show. Por su parte, la producción de La Casa no ha emitido ningún comunicado oficial al respecto. Mientras tanto, el programa continúa su curso y los concursantes siguen enfrentándose a diferentes desafíos y expulsiones. El reality se encuentra en una etapa crucial y es importante que los espectadores puedan confiar en la imparcialidad y la autenticidad de la competencia. Gracias. Gracias. Gracias.